Bueno damas y caballeros, hoy le vamos a dar un vistazo a esto, el del Latitude E5510 y esta vez lo vamos a hacer de verdad, no como la anterior vez que fue un fail bueno, este equipo si tuviera que destacarlo por algo es por lo fácil que es de ampliar básicamente es darle la vuelta, sacar un único tornillo que se encuentra aquí y una vez lo hemos retirado, parece que le falta una vuelta más por lo que veo y una vez lo hemos retirado de su sitio, simplemente deslizamos esta tapa y tenemos acceso a todo, pero a todo, todito, todo vamos a acercarnos un poco más para poder ver un poco más en profundidad lo que tenemos aquí a ver que enfoca la cámara, bien, aquí podéis observar que tenemos el disco duro esto es la tarjeta de red, si es intercambiable y esto de aquí es el disipador de calor del procesador y aquí estaría el ventilador es bastante fácil de cambiar todo, habría que cambiar primero, para lo que sirve el procesador se cambiaría primero el ventilador, luego sacaremos todo este disipador de calor y luego lo único que tendremos que hacer para sacar el procesador sería girar ese tornillo de ahí y ya estaría es muy similar al ThinkPad de 440p la diferencia es que en este equipo solo hay que quitar un tornillo para abrirlo y no dos el DVD también es relativamente fácil de intercambiar aquí hay un tornillo que simplemente lo desatornillamos y quitamos el DVD y podemos cambiarlo por un segundo disco duro por desgracia en este equipo no se puede meter un tercer o cuarto disco duro como en algún bueno SSD en este caso, como en algún otro equipo en este caso lo máximo que podemos meter son dos discos duros pero está bastante bien este equipo máximo soporta 16 GB de RAM y un i7 que tengo una tarjeta gráfica integrada bueno, una gráfica integrada eso quiere decir que algunos i7 no nos van a ir a este equipo me ha pasado a mí en su día de intentar ampliar el equipo meter un i7 a machete y darme cuenta de que el equipo arrancaba pero no había vídeo debido a que el i7 no tiene gráfica y al no ver gráfica difícilmente se va a ver nada en pantalla y bueno, es un equipo que está bastante bien bastante fácil de ampliar justo lo contrario a la mayoría de los equipos actuales que hay en el mercado ahora da gracia si puedes si quiera cambiar la RAM de un equipo aún recuerdo ver un vídeo de JerryRig Everything hace poco sobre un Lenovo y decir, oh, se puede cambiar el SSD es muy ampliable y yo quedarme con cara de ahhh, no pero bueno, así ha involucionado la tecnología por desgracia, hemos pasado a tener equipos bastante buenos a tener lo que hay ahora ahora vamos a echarle un vistazo a los puertos si, un poco más en profundidad aquí en este lateral, como podéis observar si se digna a enfocar el teléfono móvil aquí tenemos un puerto de PC mecía por desgracia no hay Express Cards así que no podemos instalar una tarjeta gráfica externa en este equipo aquí tendríamos lo que sería para tarjeta SD viene con una pieza de plástico para tapar para que lo entre polvo, supongo por aquí tenemos un conector de cascos aquí un conector de micrófono este lo tiene separado hay gente que prefiere que vayan separados y hay gente que prefiere el que trae las dos cosas integradas es para gusto, supongo aquí tenemos un puerto de Firewire 800 o 1394 como se le llama al estándar aquí tenemos un puerto VGA típico de la época de este portátil que tiene unos 10 años bueno, más de 10 años tres puertos USB y aquí es donde estaría el cargador por aquí detrás tendríamos la rendija de ventilación la batería extraíble y el modem está bastante bien surgido bueno, el modem en este caso no lo traen era opcional aquí tenemos simplemente un taponcito pero ahí llevaría el modem si consigues una opción que lo tenga aquí tiene puerto serial aquí tenemos dos puertos USB lo que hacen cuatro puertos USB en total y un RJ45 gigabit Ethernet luego tenemos un lector de DVD y en el frontal prácticamente lo único que hay es esto es un kill switch básicamente te permite apagar el internet desde aquí sin necesidad de poner el aparato en modo avión bueno, vamos a proceder a abrir el aparato y vamos a alejar un poco el trípode para que se vea un poco mejor en todo su esplendor el equipo como podéis observar el diseño parece un poquito antiguo tiene un estilo a portátiles más viejos que la época en la que salió este es muy estilo años 2000 pero a pesar de este diseño el equipo no es bastante capaz vamos a conectarlo a al enchufe la batería está muerta como es obvio no le he conseguido un repuesto porque no he tenido tiempo ni dinero para cambiárselo pero no son demasiado caras estilo por 30 o 40 euros le puedes pillar otra batería y duran si cuento duran 5 o 6 horas depende de la configuración de energía el procesador que le tengas depende de todo pero en torno a 5 o 6 horas puede llegar a durar probablemente dure menos en la larga pero bueno igual aquí tendríamos altavoces que deben de ser estéreo supongo si los tiene así colocados y tiene un track point como en los equipos IBM aunque aquí creo que no se llama track point tiene otro nombre pero tiene la mítica palanquita el mítico puntito que sería rojo en los 5 aquí es de color azul y negro y aquí tendríamos sus respectivos botoncitos y tenemos un pequeño pad que bueno es bastante pequeño pero utilizable bueno vamos a proceder a encender el aparatito ahí lo podemos ver arrancando poquito a poco lo más probable es que nos dé algún problema al iniciar porque lo tengo sin pila interna creo que la pila interna se le ha acabado una temporada pero no es nada importante se cambia fácil le damos al F1 y para adelante no hay ningún problema ahí y como veis tiene Windows 10 este equipo es perfectamente utilizable con Windows 8 Windows 10 o el ya difundo Windows 7 que perdió el soporte hace poco es más Windows 8 también perdió el soporte hace poco pero bueno tira con Windows 10 que es el sistema operativo actual obviamente con Linux va a tirar muchísimo mejor que con Windows pero con Windows es perfectamente utilizable vamos a ver si arranca ahí como no está con un disco mecánico así que tarda un poquito en arrancar como podéis ver y ahora voy a cortar porque esto tiene contraseña y nombre de usuario así que si me disculpáis bueno ya le acabo de meter la contraseña y ahora tiene que cargar el escritorio como he dicho lo tengo con un disco mecánico esto con un SSD va muchísimo más rápido y ahí veis como va arrancando poquito a poco el ordenador parece que ha debido de venir una actualización de Windows por ahí porque esto es lo que te viene tras una actualización de Windows es más este no es el primer vídeo que hago de este portátil llevo ya cuatro intentos pero gracias a Windows Update he tenido unas buenas aventuritas porque un pequeño problema es que a veces estos equipos se encienden solos por la noche para actualizarse y le da igual a Windows si tiene batería o no y se debió descargar alguna actualización y se trastocó luego hice una segunda un segundo vídeo anterior a este que por desgracia no fue bien debido a que mi internet estaba hoy de vacaciones no hoy por alguna razón mi internet no iba bien el wifi esperamos que la vaya bien bueno aquí podemos observar el equipo en todo es esplendor tiene Windows 10 como podéis observar tengo la barra oculta y esto lleva un Intel i3 no me acuerdo el modelo exacto nunca me acuerdo ya que la primera generación de procesadores Intel i de Intel Core i era un poquito rara con los nombres no es como más tarde que era más fácil tener enganchados los nombres porque era porque tienes como 2700 2600 2500 no no aquí era 300 y pico 200 y pico 900 y pico por ejemplo este es un 370M básicamente es un procesador bastante decente es mejor que algunos de cuarta generación que sean posteriormente curiosamente y bueno a este equipo se le puede meter hasta un i7 como ya comenté antes es un dual core con 4 hilos es bastante capaz ahora mismo lo tengo con 4 GB de RAM lo he llegado a tener con 16 pero esas 16 han dado vueltas entre varios equipos y ahora mismo se encuentran en el ThinkPad que tengo aquí al lado que no sé si se verá pero bueno eso ya es cosa para otro día vamos a poner un poco bueno aquí podemos ver que tenemos un disco mecánico por eso va como va un poquito a pedales vamos a ver si se ha conectado esto al wifi si hoy mi internet no da problemas esperemos bueno esta es la pantalla que tiene 768p no es la panacea pero bueno hace hace el trabajo como no aplicaciones como Discord tiran este portátil no es para jugar por cierto si vais a jugar algo ligero como un Stardew Valley o algún juego viejo no hay problema pero olvidaros de meter las Tunguin sin impact porque en vídeos anteriores he visto gente preguntándome por verdaderas locuras de estos equipos son empresariales los que suelo cubrir y son equipos para trabajar estudiar y si para jugar algo dan pero son más bien orientados a trabajo y hay gente que me ha preguntado corre el Battlefield 5 y yo con cara de si si lo pones a 144p quizás corra pero bueno creo que no le he dado a arrancar bueno voy a abrir otra vez pero lo voy a volver a dar ahí vale no le debí de dar me debí de aparecer a mí que le di y no le di pero hay gente que me ha preguntado cosas muy graciosas esto en su ordenador gaming esto es para trabajar para para no meterle demasiada tralla para ver vídeos es perfecto y para todo esto es perfecto pero tened en cuenta eso no es un portátil gamer no tiene gráfica tiene bueno tiene una integrada que es lo mismo que no tenerla es lo mismo que pasa con este de 440p que tengo aquí que tampoco es para gaming aunque según las especificaciones de intel con la tarjeta gráfica integrada corre Battlefield 4 pero eso eso ya es algo que ya probaremos otro día que se me vaya lo suficiente en la cabeza vale al final sí que había abierto Opera no era cosa mía esto es lo malo de los discos mecánicos viejos que van un poco lentorros en un portátil siempre lo mejor es meter un un SSD alguno dirá oh pero tú rajaste los SSD sí bueno dentro de poco va a salir un vídeo en el que eso cambiará todo bueno que sí que voy a seguir rajando de ellos pero voy a aclarar un poco que eran las cosas malas que comentaba los SSD es más hace poco hubo un escándalo con unos SSD de Samsung que se gastaban muy rápido decían mira justo está abierto un vídeo mío vamos a ver si internet funciona ahora porque el vídeo lo grababa hace unas horas y hace unas horas era como internet decía hola me he ido de vacaciones y tal y creo que internet sigue de vacaciones porque va súper lento estiro y llevo llevo una tarde entera intentando clonar un repositorio de GitHub con mi otro portátil y no hay narices estiro no hay huevos mejor dicho estiro porque va tan mal el internet no lo sé voy a hacer un corte aquí y voy a ver si cuando mi internet vaya bien vuelvo a continuar con esto bueno creo que ahora mi internet vale acabo de ver una pantalla de carga verdad no mi internet sigue yendo de pena hoy por lo que como podéis observar pero bueno bueno se puede ver youtube generalmente va bien pero hoy como podéis observar estoy teniendo problemas con internet no sé por qué no me va bien razones pero bueno el tema es que esto corre perfectamente el navegador se puede navegar por internet lo podemos buscar por ejemplo lo que me encanta buscar cuando pruebo internet en un móvil patata como no acuérdame no sé escribir y estoy escribiendo todo mal vamos a buscar patata y ahí está mi vídeo de fondo me hace gracia la publicidad esto me pasa por no meter el adblocker pero bueno nada como tirarte piedras en tu propio tejo pero como podéis ver patata está aquí la patata se puede ver perfectamente una patata para navegar por internet va perfectamente youtube suele ir bien incluso corre 1080p 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 60fps es esta cosa lo que pasa es que hoy internet ya veis que hasta le está costando cargar un poco la wikipedia voy a tener que mirar eso a ver que le pasa a mi router creo que se está quemando porque allá atrás ya me hacía cosas raras de que me cerraba puertos aleatoriamente porque si yo creo que ya está diciendo me estoy tostando ese router pero bueno podéis ver que se puede utilizar la wikipedia se puede utilizar todo se puede trabajar con word incluso tira adobe premiere para cosas ligeritas y algún controponado de edición y photoshop en este aparato como no para cosas ligeras tampoco vamos a editar un vídeo no chocan este aparato pero bueno es un aparato que para los años que tiene funciona bien y si tu presupuesto es bajo este equipo se encuentra al peso para que os hagáis una idea hace poco he comprado un latitude de un par de generaciones más nuevo que este lleva un uno de tercera generación un intel de tercera generación no me acuerdo que modelo costó unos 20 euros en una subasta de ebay entonces para que os hagáis una idea este equipo vale muchísimo menos que ese equipo aunque a veces te piden más pero este equipo es uno que puedes conseguir por menos de 100 euros incluso menos de 50 si tienes suerte y si lo mejoras un poco da bastante de sí este es un equipo de la misma tanda que el T401 no que el T410 que el T410 de Lenovo que es bastante querido ese equipo y es un equipo que creo que puede rivalizar perfectamente con algunos equipos de Lenovo alguna gente me va a matar por lo que acabo de decir pero este es uno desde el punto de vista este equipo y el anterior son de los mejores modelos que sacó Dell en la época Core Duo y en las primeras generaciones de los Intel y Dell sacó unos equipos duros como rocas muy ampliables y muy buenos hay incluso algún modelo que X Canito en mi Discord te puedo decir cuál es yo no me acuerdo cuál era que les puedes ampliar la tarjeta gráfica y todo esos son equipos de la leche y eran de Dell bastante buenos IBM también tenía los suyos bueno IBM Lenovo tenía los suyos pero creo que eran algo menos ampliables es más uno de los problemas que te puedes encontrar con los Lenovo es que tienen algunas cosas bloqueadas en la BIOS y tienes que modificar la BIOS y eso con los Dell no pasa los Dell son como un poquito menos prohibitivos con cosas de la BIOS le puedes cambiar la tarjeta de red sin problemas y demás así que hasta cierto punto es incluso un pelín más ampliable que algunos Lenovo de la época y bueno eso es todo por hoy espero que os haya gustado este vídeo sobre este portátil es un vídeo que llevo muchísimo tiempo queriendo hacer pero entre una cosa y otra digamos que los tres intentos que he hecho esta semana no han sido los primeros tres intentos que hago con este equipo este equipo intenté grabarlo hace dos años y hace un año antes de de marchar porque como ya sabéis algunos no estudio donde vivo estudio en en la otra punta del país y estos equipos no los tengo a mano entonces tengo que grabar muchos de los vídeos que vais a ver estos meses los he grabado ahora estas fechas estoy en enero todavía y probablemente no se vean hasta febrero marzo abril o puede que incluso pasen años o que nunca se vean por ejemplo ahora tengo que regrabar el vídeo de la Mavica porque lo grabé originalmente hace dos años pero aún no tenía trípode de aquella así que toca regrabarlo de calidad y bueno eso es todo por hoy caballeros y nos vemos en otro vídeo